El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre y es un cáncer muy grave. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, la salud. En los últimos 30 años, el diagnóstico y el tratamiento del mieloma múltiple han evolucionado considerablemente. Para hablar de mieloma múltiple, tenemos un trío estelar, la doctora Marta Romero, directora del Centro de Cuidado Clínico de Mieloma de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la doctora Patricia Bernal, médica, médico nuclear, y el doctor Guillermo Quintero, hematólogo también de este mismo centro. Empezamos con la doctora Romero. Doctora Romero, bienvenida a Cuida tu Salud. Gracias. Bueno, para que estemos en sintonía y en la misma página, ¿qué es mieloma múltiple? Y arranquemos por ahí. Bueno, mieloma múltiple es un cáncer hematológico muy frecuente, es la segunda neoplasia. O sea, cáncer en la sangre. En la sangre. Y se origina de una población específica de células que se llaman las plasmáticas. Ellas en condiciones normales nos defienden y en el contexto de mieloma ellas tienen alteraciones, se vuelven tumorales, proliferan y destruyen los huesos y la médula ósea. Y ahí uno puede entender la sintomatología de estos pacientes y la morbimortalidad que tiene este tumor. Es muy frecuente, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando usted dice muy frecuente, no me asuste que quiere decir muy frecuente. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente del mundo y en el caso de Fundación Santa Fe, ya sabemos por las cifras que es la primer cáncer hematológico que tenemos. ¿En Colombia o en la Fundación? En Colombia es el segundo cáncer hematológico en frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos hablando con la leucemia o es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, en el caso del mieloma, como había dicho, se origina de células plasmáticas, que ellos lo que van a hacer es defendernos contra las infecciones. En el caso de la leucemia, viene de células precursoras, pueden ser mieloides o linfoides. Es otra estirpe, pero ambos son hematológicos y son agresivos. Ahí la única observación es que hay una variante muy agresiva de mieloma y es que se puede transformar la leucemia en células plasmáticas. Y eso nos está hablando de un mieloma muchísimo más agresivo, que está circulando en la sangre, como lo hacen los otros tipos de leucemias. ¿Cómo es el diagnóstico o cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabe uno que tiene este tipo de cáncer? Sí, ya sabemos por las estadísticas de nuestros pacientes de los últimos 40 años en Fundación Santa Fe que la mitad de ellos consultaron por dolor ocio. Hay que resaltar acá que son pacientes mayores. Mayores, en nuestro caso, son 65 años la media. Entonces, ese dolor ocio hay que investigarlo. ¿Dolor ocio? Dolor ocio. O sea, de los huesos, de las articulaciones. De los huesos, especialmente de región lumbar, de columna. Cuando eso se presenta en un adulto, hay que investigarlo porque puede ser un caso de mieloma. ¿Pero es un dolor muy intenso o puede ser simplemente un dolorcito que uno tiene y ya? Es un dolor que va incrementando porque en la medida que hay mayor infiltración por el mieloma, pues vamos a ver que es más intenso este dolor. Hay que estudiar. Pacientes mayores con su dolor lumbar debemos estudiarlos con pruebas de laboratorio. ¿Y en personas más jóvenes? Sería raro, sería exótico, por lo que le comentaba, que son más o menos 65 años, pero sí tenemos algunos pacientes que son más jóvenes. Posiblemente son otras causas del dolor. ¿Como por ejemplo? ¿Algún problema de columna, escoliosis o algún tipo de esta patología? Entiendo que la Fundación Santa Fe de Bogotá tiene un centro de cuidado clínico especializado en el mieloma. ¿Me puede contar un poquito cuál es la diferencia entre tener un centro y en otro hospital que no lo tenga? ¿Pero sí tiene médicos especializados en ello? Bueno, uno es el único centro en Colombia dirigido a los pacientes con mieloma múltiple. Hay que resaltar que está certificado por la JOIN. Eso que implica que se está trabajando en equipo de manera interdisciplinaria y organizada bajo la mejor evidencia para lograr los mejores resultados. Entonces, cuando se trabaja en esos centros hay metas específicas. En nuestro caso, estamos trabajando por dos grandes y es mejor supervivencia global para nuestros pacientes y mejor calidad de vida. Eso que se traduce para los pacientes esos mejores desenlaces y ya los tenemos en cifras. Entonces, en nuestro centro sabemos que la mejor respuesta al tratamiento que va de la mano con la mejor supervivencia global la menor cantidad de infecciones y de recaída y de complicaciones vamos a ver que son mucho menores en estos centros comparado con uno cuando uno trabaja normalmente en un hospital. Y los resultados son tan buenos como los grandes centros del mundo como en Mayo Clinic. Pero, usted está diciendo que uno ustedes tienen dos objetivos. El primero pues es aumentar la edad de... La supervivencia. La supervivencia. Que vivan más nuestros pacientes. El segundo es... Que tengan calidad de vida. Que tengan calidad de vida. Parto del segundo objetivo que se está asumiendo que el paciente va a fallecer o no necesariamente. Sí. Esta es una enfermedad muy grave y es donde tiene que intervenir este centro de cuidado clínico para tratar de garantizar esa mejor... Calidad de vida. ...supervivencia y calidad de vida. Nosotros tenemos un lema y es que el diagnóstico de mieloma no puede ser el fin para el paciente sino es un nuevo comienzo por el cual trabajamos día a día. Parece una frase de cliché pero es que estamos trabajando todos en ese equipo para lograr esos mejores resultados. Un ejemplo. Si me puede decir... Antes un paciente... ¿En qué consiste el equipo? Sí, exacto. ¿El equipo? Antes, no, antes. O sea, antes cómo era y ahora con el centro de cuidado cómo cambió ese abordamiento del paciente. ¿Qué vemos? Antes el diagnóstico de mieloma era un diagnóstico fatal. Eso equivalía a que el paciente se iba a morir rápidamente. En el primer año de vida ya íbamos a ver que ese paciente fallecía y se administraba la medicación que se consideraba pues lo mejor en ese momento. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Hacer un diagnóstico muy temprano que eso incide en los mejores resultados. Tratar de caracterizar molecularmente para que tenga una terapia blanca que se ajuste al riesgo del paciente y vemos ese efecto. Antes, lo que les decía, se podía morir en el primer año. Ya tenemos pacientes que después del trasplante han vivido más de 20 años. Entonces, sí vemos un efecto de esos centros. ¿Hay algo que se puede hacer para que se detecte antes de tiempo el desarrollo de este cáncer o eso solamente uno sabe que lo tiene cuando lo desarrolla? Sí, estamos trabajando y este es el nuevo reto que tiene este centro y es que mieloma múltiple tiene una lesión precursora que se llama gamapatía monoclonal. En este momento tenemos una clona muy pequeñita de células plasmáticas que ya sabemos que no son normales y que en el tiempo tiene un riesgo de transformarse uno a mieloma múltiple. Y nosotros en este centro comenzamos a trabajar con esos pacientes. Estamos ahorita en una fase de investigación después la idea es que se incorporen a nuestro centro. Pero ese es el ideal que llegáramos a diagnosticar en gamapatía monoclonal y no cuando el paciente ya tenga todas sus lesiones de los órganos. ¿Y si se diagnostica antes de tiempo ¿se puede curar antes de que se desarrolle? Ese es uno de los pilares que están planteando los grandes expertos en el mundo es poder diagnosticar de manera tan precoz como el mieloma sintomático y nosotros queremos ir un paso adelante y es llegar a gamapatía monoclonal. Se supone y esperamos que sí ocurra que se contribuya a un diagnóstico tan temprano que tome acciones específicas y que sí contribuya a la cura del mieloma. Doctora Bernal, estábamos hablando con la doctora Romero acerca de medicina nuclear y yo quisiera preguntar ¿qué es la medicina nuclear? ¿cómo funciona para esto del mieloma? Porque suena bastante sofisticado entonces sería muy interesante que la audiencia pues también entendiera de qué estamos hablando. La medicina nuclear es una técnica de imagen que utiliza material radiactivo en general lo administramos por bien dovenosa para el estudio funcional el estudio metabólico y de actividad de algunas enfermedades. en el gran porcentaje del 80% somos diagnóstico y en el 20% somos tratamiento. 80% diagnóstico 20% tratamiento. Sí. Entendería que la medicina nuclear no solamente es para el mieloma sino para distintas enfermedades. Sí, sí, sí. Tiene un gran campo en patologías benignas y en este momento en oncología en prácticamente todas las patologías oncológicas. Realmente poder diagnosticar tempranamente a un paciente ver que está respondiendo al tratamiento hace necesario que se utilicen estudios de medicina nuclear para eso. Ok, y para el caso del mieloma centrémonos en esto ¿cómo opera su departamento y su especialidad? Ok, en el caso del mieloma el estudio clave es el PET que es la tomografía por emisión de positrones. El PET es... Tomografía por emisión de... Positrones. Positrones. Entonces el estudio consiste en administrar un material en este caso es la glucosa es como el azúcar que le colocamos material radiactivo para poderlo seguir después de que se lo inyectamos al paciente. Entonces uno inyecta el material y se va a ir a todos los sitios del organismo que consumen glucosa que son todos los órganos pero en el caso de mieloma y de la mayoría de las patologías oncológicas los tumores también consumen glucosa y en mayor proporción y queda atrapada allí que si lo comparamos con los demás órganos. Entonces nosotros podemos ver la enfermedad. Podemos al hacer el diagnóstico encontrar dónde está localizada que tan existen. Eso lo hacen a través de la pantalla o sea eso es el material que va recorriendo el cuerpo y una pantalla viendo. Sí, o sea yo te lo inyecto se distribuye intravenosa no es rayos X ni nada es intravenosa. No, no es rayos X se inyecta de manera intravenosa se distribuye en el cuerpo podemos esperar un tiempo para que se distribuya en el cuerpo cada órgano y cada sistema va a captar esa glucosa en diferente proporción. ¿Cuánto tiempo? Más o menos nos estamos demorando 75 minutos desde la inyección hasta que el paciente está listo para pasar a la cámara. Es una cámara similar a un escáner que tiene dos anillos un anillo que es capaz de ver esa radiación que sale de las células que consumieron esa glucosa entonces ellos van a emitir esa radiación y lo vamos a captar en esa cámara y otra que es un TAC como el TAC tradicional y fusionamos ambas imágenes. Cuando uno escucha la palabra radiación pues nos hemos acostumbrado a que tiene una connotación negativa en este caso no hay nada negativo. Es radiación y la radiación siempre se acumula y está en todas partes. Por eso no es bueno hacerla con frecuencia si no debe. Pero costo-beneficio es una radiación que es muy pequeña digámoslo así no va a causar una enfermedad por el hecho de que uno repita mucho aspecto durante el estudio seguimiento del paciente no va a causarle ningún daño y va a tener una imagen que le va a mostrar qué está sucediendo realmente. En la cadena de tratamiento de esta enfermedad ¿en qué momento o en qué momentos se aplica la inyección? Lo hacemos al momento del diagnóstico o sea lo primero es que el paciente llega con unos síntomas sugestivos y el médico matólogo hace el diagnóstico y sigue con todo lo que les acaba de explicar la doctora Romero desde el punto de vista del laboratorio. Ante un diagnóstico de mieloma o de una gamapatía monoclonal se nos solicita un estudio de PTFDG es PTFDG que es hecho con glucosa la FDG es plurdeoxiglucosa y en ese momento hacemos el estudio para estadificar como había dicho la enfermedad mirar qué tanto tenemos de enfermedad ¿la medicina nuclear es la que le dice al doctor tiene cáncer de mieloma o no? No tienes que juntar todo o sea aquí es muy importante la parte clínica toda la parte del laboratorio que específicamente en la fundación está ampliamente desarrollada y cada día hay estudios más precisos al respecto el PET es complementario a este estudio porque adicionalmente si yo no tengo nada y tengo un paciente con lesiones puede tener lesiones que captan y puede ser cualquier otra enfermedad también entonces es unir todo lo que tenemos para hacer el diagnóstico preciso entonces haría en ese momento del diagnóstico y lo llamamos estadificación después el hematólogo continúa con su tratamiento y quiere saber qué está pasando si va algún estudio de imágenes las lesiones pueden seguir ahí el estudio con glucosa de medicina nuclear permite decirle al médico oiga si está respondiendo porque las células que empiezan a morirse dejan de consumir glucosa las que están vivas la consumen por eso las veo pero en el momento en que empiezan a responder al tratamiento yo empiezo a ver que consumen menos y entonces estoy evaluando de una manera directa si lo que se le está haciendo al paciente en ese momento está resultando o está produciendo un resultado positivo y ahí se acaba entonces serían esas dos serían dos pruebas bueno si continúa a largo plazo fíjate que estos pacientes como lo va a decir el doctor Quintero pues son pacientes que van para trasplante dependiendo de la indicación específica entonces tener un estudio de medicina nuclear un PET negativo antes del trasplante es de gran valor pronóstico porque ya hay múltiples estudios que han demostrado que el paciente que tiene el PET negativo antes del trasplante le va mucho mejor en sobrevida libre de progresión y sobrevida general o sea ya para antes de darle paso al doctor Quintero esto sirve mucho para la fase de diagnóstico y la fase de tratamiento es fundamental o sea para definir al diagnóstico cómo está el paciente para evaluar la respuesta a la terapia también y para evaluar si hay una recaída después ok entonces normalmente se recomienda en distintas fases sí señor cuántas más o menos existe un promedio a las veces que se someta una persona al depende de cada paciente pero digamos que sería un paciente promedio tener al diagnóstico a la respuesta a la terapia y después del trasplante por ejemplo y qué hacen con las personas que son claustrofóbicas que no se quieren meter en esos en esos tubos en general no tenemos problemas este no es tan cerrado como un escáner porque es un campo donde va la camilla del paciente un poco más amplio entonces inclusive los pacientes claustrofóbicos les explicamos de qué se trata les mostramos antes de realizar el examen y lo toleran bien en algunas oportunidades cuando ya esto es inmanejable entonces tenemos la colaboración de anestesia y tenemos pacientes bajo anestesia para realizarles el estudio doctor Quintero hemos hablado de qué es el mieloma cómo se diagnostica todo lo que tiene que ver con medicina nuclear y lo fundamental que es pero no hemos abordado el cómo se trata hoy en día el diagnóstico es cada día más temprano muchas veces de manera asintomática lo cual permite que evitemos toda esa morbilidad que veíamos hace 30 años con pacientes fracturados con mucho dolor con mucho sufrimiento y una supervivencia de apenas 2 a 3 años de vida hoy en día como te decía lo diagnóstico más temprano y las supervivencias se han prolongado a más de 9 años de mediana supervivencia con buena calidad de vida con buena calidad de vida tenemos pacientes con más de 20 años de tratamiento y están en remisión completa que es una cosa no sabemos si están curados pero por lo menos están llevando su vida común y corriente y no hay evidencia de la enfermedad pero cuando se está diciendo que no saben si el paciente tiene todavía tiene la enfermedad ¿por qué no saben? si cuentan con medicina nuclear para saber si hay o los exámenes de sangre y demás ¿qué es lo que le hace imperceptible? claro Diego muy buena pregunta hay un concepto que es el ser incapaz de ver la enfermedad y el estar curado que son conceptos diferentes cada vez tenemos herramientas más poderosas para ver por ejemplo citometría de flujo podemos analizar aquí en institución hemos llegado hasta casi 20 millones de células analizadas en la médula ósea sin ser capaces de detectar la célula maligna pero eso no quiere ser que no esté quiere decir que no la vemos es como cuando uno ve el cielo en el día y no ve las estrellas están ahí pero no las vemos pero entonces las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten con mayor certeza decir si tiene la enfermedad la tiene demasiado poquita y su vida va a ser prolongada eso está claro que tiene un PET negativo nosotros hacemos la mínima residual la estamos midiendo nosotros aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá con citometría de flujo de última generación y con un PET si ambos son negativos eso le da una probabilidad de supervivencia de paciente a 5 años casi que mayor al 80% y en el centro de cuidado clínico el tratamiento es con radioterapia quimioterapia y demás o este es un tratamiento distinto ya casi no usamos Diego quimioterapia convencional en mioma múltiple por ejemplo nuestro protocolo BRD que es bortezomib la lidomida de axiometasona pues no tiene ningún agente quimioterapéutico convencional son terapias blancos dirigidas a la vía de señal que está promoviendo el crecimiento tumoral y que estamos bloqueando y de esa manera estamos induciendo la muerte de esas células malignas es decir terapia dirigida más los antiguos monoclonales muy probablemente apenas apruebe el INVIMA el protocolo de daratumumab BRD lo usaremos en pacientes que van a ser llevados a trasplante de medula ósea para consolidar esa respuesta porque lo que hacemos en últimas con el trasplante es profundizar la respuesta hoy tenemos claro que entre más profunda sea la respuesta mejor es la supervivencia y la calidad de vida del paciente entonces queremos que los pacientes tengan las respuestas más profundas y ese es nuestro objetivo terapéutico en todos los pacientes convencional a múltiple en casi todos los pacientes convencional a múltiple que tenemos para las personas que no entendieron el tema de la respuesta profunda que es exactamente respuesta profunda si no lo puede repetir cuando un paciente tiene el diagnóstico de mieloma es probable que tenga alrededor de 10 a la 11 a las 12 células malignas en su cuerpo cuando hace cuando hace 30 años hablamos de respuesta completa lo decíamos con el microscopio veíamos el microscopio y no veíamos células plasmáticas aberrantes y estaban por debajo del 5% decíamos que estaba en respuesta completa y la parte inmunológica estaba lo que podíamos hacer en esa época estaba normal hoy sabemos que ese tipo de respuesta no es suficiente entonces probablemente bajamos de 10 a la 11 a 10 a la 9 células malignas y decíamos que estábamos bien hoy no estamos contentos con 10 a la 9 necesitamos reducir eso a 10 a la 6 ir bajándole al número de células malignas residuales en el cuerpo de tal manera que el sistema inmune del individuo y el mantenimiento de la terapia pues se encargue paulatinamente de ir acabando con las células malignas o las mantenga en un nivel que no tengan problema y eso es lo que se llama la respuesta profunda cuando somos incapaces de detectar la enfermedad de hecho cuando el paciente logra la respuesta profunda el paciente podría decir no, no me haga nada más entonces no espérate en ese momento porque lo importante como todo en la vida no es llegar sino mantenerse entonces debemos verificar al cabo de uno o dos años que la respuesta siga indetectable eso garantiza que está por debajo de cierto nivel que es el lupo más grande que tenemos ya para ir cerrando doctor Quintero ¿cuál es el gran reto a futuro del tratamiento del cáncer de mieloma además pues de que sea curable y completamente curable Diego ahorita está en auge la inmunoterapia la inmunoterapia nosotros en este momento tenemos únicamente los anticuerpos desnudos como el de la tumumab que va y se pega a la célula maligna induce una reacción inmunológica para destruir la célula maligna y fortalecer el sistema inmune y ahora tenemos los anticuerpos biespecíficos ¿qué significa eso? son anticuerpos que han sido modificados por el hombre para identificar dos sitios uno en el tumor y otro en la célula de defensa que es el linfocito T los va a acercar para que esta célula ataque y destruya a la célula maligna eso nos ha producido respuestas tan profundas más profundas de las que logramos en pacientes en primera línea en pacientes que están hasta en quinta o sexta línea de tratamiento y se vienen muchas moléculas en ese sentido y los CAR T cells que son otra manera de tratar esta enfermedad en los cuales lo que hacemos es coger el sistema inmune del paciente los linfocitos T del paciente sacarlos hacerles una manipulación génica una transfección con unos virus lentivirus o retrovirus para hacer unos linfocitos T propios del paciente pero dirigidos contra el tumor y hemos tenido pacientes que llevan más de 3, 4 años sin evidencia de la enfermedad después de una única terapia es decir no lo hacemos sino un solo tratamiento y la enfermedad desaparece en pacientes que han sido crónicamente tratados que han tenido más de 5 o 6 líneas de tratamiento es algo espectacular el reto que tenemos es cómo incorporar esa tecnología en Colombia y en Latinoamérica cómo hacer que sea asequible por ejemplo los CAR TICEL tienen un costo de 500 mil dólares por paciente es un costo demasiado alto para nuestro sistema de salud de cualquier país latinoamericano y tenemos que hacer capaces ver cómo tenemos la tecnología en Colombia a unos precios que sean asequibles a nuestra capacidad de pago estamos trabajando en ese sentido aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá para hacer que esa tecnología la tengamos y nuestros pacientes de mieloma y de linfomas y posteriormente otros cánceres se beneficien de ese fortalecimiento inmune por manipulación génica pues doctor Quintero doctora Romero y doctora Bernal muchísimas gracias por su presencia por habernos ilustrado sobre el mieloma múltiple y a ustedes nuestra audiencia muchas gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana no olviden seguirnos en las redes sociales en Spotify active la campanita y que tengan un feliz resto de semana hasta luego y que nos vemos y que nos vemos